Hey, poniendo la casa en orden Y si se pone de pales, ¿por qué quiere? Pues toma, 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 toma Trat, rat, rat, rat Pues toma, toma, toma Trat, rat, rat, rat Pues toma, toma, toma Trat, rat, rat, rat Pues toma, toma, toma Trat, rat, rat, rat Sellaqueo Sonte voy volteo, lo toma rocchiao Bien desordenado y todo el corrido activado, papá, agarra tu pollito pa' llego al aguao. No te pongas mal que llevo, se fue la niquelao. Nena, esto está bueno pa' guayarlo perao' en una losa ven acaramelao' y si tú quieres nos vamos por otro lado, aquel que no se lamba pa' que esto no es velao'. Ellos tienen pistola pero no la han usao', no sé qué carajo estos dos están guiao'. Te dice que es un ratelito, es un bacalao', al que se ponga bruto me lo llevo enredao'. Pa' que se oriente a los averiguao', vámonos hasta abajo pa' meterle pesao'. Si tu boca de Julio Vuelta y tu extrema está caao', con DJ Gordi y los desordenao'.